Hola, te informo que estamos haciendo lo correspondiente para que el proyecto Shentu sea marca registrada ante el Instituto de la Propiedad Industrial. Nuestra solicitud de fecha, 5 de mayo del 2016, se ingresó de acuerdo con el formato de este instituto publicado el 28 de julio del 2015 en el Diario Oficial de la Federación. Te comento también que debido a que gran parte de nuestros contenidos son trabajos de investigación de quienes colaboran con nosotros, una vez que contemos con la marca registrada, trabajaremos en el tema de los derechos de autor. Lo que queremos decirte es que Shentu es un proyecto serio que busca dar certeza a lo que te comparte, para poner a tu alcance un referente histórico confiable. Recuerda que del ombligo al corazón del cielo, solo se llega con proyectos como el de Shentu.